Si la engaño de una mujer La mujer que estás amando Hace tiempo ha sido mía Los labios que estás besando Me cansé ya de besarlo Mentiroso Entonces a qué se debe Tu orgullo, tu vanidad Juzgar que ya estoy vencido Sin embargo fui el primero Ay, 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 sí señor ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu vanidad? Y ahora, ¿qué? Cuando ayer me lo contaron Que ya te pertenece Para mí no fue sorpresa Le di poquita importancia Sigue, sigue, roberto Por más lejos que la lleves Yo la seguiré queriendo Aunque contigo se ha ido Nunca dejará de amarme Por más lejos que la lleves Yo la seguiré queriendo Aunque contigo se ha ido Nunca dejará de amarme Recuerdos imbordables Cuando tú y yo Juramos amarnos Promesas nada más Así se baila con Robert Pacheco Y todos con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba las manos Ya no fue la chica, ya no fue la chica Chicas, se cansaron No No se escucha Se cansaron No Y entonces, abajo, abajo Cintura, cintura, cintura Robert Pacheco ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! Esto es lo que querías, ¿no? ¡Rober, Robert Pacheco! ¿Qué tal espectáculo? ¡Venga las palmas para Robert Pacheco! ¡Hombras y mujeres unidos en un solo corazón!